Yo lo conoco, yo lo conoco Apágame el radio, quítame ese loco Vamos a dejarlo, yo lo conoco Ese es el pío, yo pensé que era otro Sí, ese mismo, yo lo conoco Habla con él que yo quiero una foto Le voy a decir, yo lo conoco Ese tipo un bacano, ese tipo un loco Yo te lo dije, yo lo conoco Yo lo conoco, 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 yo lo conoco Saludos, llegó la paladora Hola a todos, ¿cómo estás? Saludos Dale ahí codillo y tú el paquetillo Machuca, vegetal Patrón, hay algo que usted tiene que saber Con los puños cerrados que ustedes son del PLD, yo no me confío No, pero usted es la jefa y eso es entre el suyo Claro, yo también ¿Y ellos dos qué hacen? Ellos dos son los que cuidan esto ¿Y qué es lo que tú me vas a decir? En este palacio hay un descuido, hay dos bombillos quemados Y el baño no va a haberse ¿Cómo? ¿Pero tú le vas a arreglar eso? Claro que sí, es una flota y parlesocas lo que faltan Pues tú me vas a decir todo lo que está mal Dale ahí, verdugo Saludos, Dani Saludos, mami ¿Tú ha visto bonita? Y tú ha tropeado Hola, morena ¿Cómo tú estás? Esto popis en el final Dale ahí, cacu Señores, ya me has quitado la botella del pachá Pero señores, yo estoy trabajando Dejen que nos entra a uno Ay, que lavasse la mano Que uno pasa los días sacando piojos sin guantes Que no, que el virus no va a llegar a la selva Recuerden que el SID empezó por aquí A mí que nadie se me pegue El que no esté a dos vineos de distancia A los tumbos de la mata Pero yo no voy a coger eso Señores, pero ¿y tú dónde estará este huevo? Yo no puedo tercancion a mí Vamos a ayudarte a buscarlo Vamos a donatelo a esa lera que vamos a 10 metros por hora Ok Yo quiero una vuelta A 10 pesos una vuelta Leo, despiértate, jaragán Ay, déjame cinco minutos más que yo no estoy trabajando todavía Te va a picar la serpiente ¿Qué serpiente, diablo? ¿Dónde eres tú haciendo coquilla con una pluma? Déjame darme una mojada Es de en serio, mira bien El diablo, soy esa mierda Mariscón, ¿tú eres loco, ex? Entonces no fuiste tú que te comiste el jabón, ¿eh? Y te tiraste un pedo que andaba en la burbuja Que parecía una fiesta de espuma Vean, vean, señores El famoso hidráulico Así le dicen a ese delincuente, ¿vean? Robando baterías a plena luz del día Ya no es alarma Es tres pasitos que hay que poner a los vehículos Y lo que más me duele Es que una batería carísima Ahorita la cambio por pica-pica y sardina Y lo peor del caso Que una banda que tienen Así hay un chihuahua que roba los retrovisores Pero yo no me voy a quedar callado No, déjame decirle algo Para que le den vergüenza Hidráulico, mi hijo ¿Y cuándo es que tú vas a dejar eso? ¿Qué fue? ¿Eso que tú estás haciendo? Yo estoy buscando un ratón Que se me fue para allá adentro ¿Un ratón? Sí, me engañó él Habladorazo Es verdad Pero es que lo que tiene este brazo Habrá que poner un yeso Oh, oh, oh Pero, ¿y esta suplecilla del diablo? Eso nada más falta Ahora que yo me rompa la columna Trabajando sentado Yo voy a hacer chun fatal Que me diga a mí Compran y qué Que esas sillas son gringas Que gringas del diablo Yo no hablé españoles Pero esto es una silla O es una presentadora de televisión Y todo estos malditos remiendos Que tiene esto Pero a ti está bueno que te pase, Luis Es una puya que tú mereces Para sentarte Es un cono de carretera Para que te sientes Que no, que esa te cuida la espalda Esta desgracía Me está acabando con la espalda Y me está acabando con la paciencia ¡Ya! Y no voy a trabajar más aquí Que me busques en mi cuarto De la EPP Mi hermano No pases piques Y pásate por Mr. Pooh Y llévate uno de nuestros sillones Que son tan cómodos Que tú vas a querer que te llevaste Una nube con forro Si tú quieres probarlo Lleva a tu trasero A nuestro showroom En la calle L. Jiménez Casi llegando a la Unión Médica Te lo fabricamos Con diferentes materiales Y te lo personalizamos Aquí fue que Goku compró La nube voladora Y para el colmo Te tenemos al lado Nuestro café Lounge Bar Para que venga con tu panel Y si para la mente Compre el tuyo Que donde quieres O se tira Y se hace el amor ¡Gol!